Me da panico mi propio ego, ciego de mi mismo, llego hasta el mismo limbo y le pego fuego al puto monte, hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, renuncia en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve, sin físicas, dando saliva, normal que me desvuelve, normal que cuando llegue el jeque se desvele, mis otros travestidos e hipócritas, me odian pero me temen, cuando sucede mi seme, en mi pueblo dan plantas exóticas, dos aves nórdicas que tienen que amigar, en este verde, le den que emerge de cien, tiene siete mis crónicas, los nueve de ellas que tengo, de palabras aromáticas que recolecté, sin igual que eso fuera un postre, sería un bocadre de higos no es de simiel, una crepe de cien para ti, me negas de tres veces como Pedro a Jesús, ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo dos días, que un de tu pan con aceite, todo para todo lo que hace no lo de leche, tú, me duele, tú, te duele, tú, te duele, tú, te duele, tú, te duele, pero te, te duele también, tú, te duele, tú, te duele, tú, te duele, tú, te duele, pero te, te duele también, ¿Qué tal un asco me da venta en fuerza? Y tú dices que sí, que me empecé y lo regalí, Yo soy el nuevo Willy Wonka, venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol que alumbran calles con los cielos, yo leo el futuro que existe en la espuma de pibir. Miren la mediocridad, vuelven los bastones, la optimista soy yo, transformo el floma, como un tú, un tú, un tú, un tú. A mi y a noche les despierta un pensamiento de empezar el mundo, y estos que les quedan bien, bien, dos, un solo verso gana esta lucha a trozos. Mis visiones llenaron expedientes en la nación, científicos chinos se plantaron en mi casa. Llamo de toma, lo que oye, mediante astro lenguajes es bienestar de vacancia. No te pasa que a dormir la mierda auténtica, sientes lo tuyo, artificial y siempre refleja. Dudaste de mis fuerzas y te llevas de impuertas, ¿qué tal te ves comiendo mierda? Mientras cuentas estas rimas flojas, las palabras revisas mis sopas. Lo que pienso yo es que estás metido, estás jodido, no has metido, bueno, ¿qué te has metido? Tremendo límite, todo el blanco, no podes mucha crisión. Con lípido y con gérida, hace un tremendo crío. Tenta la copa grande fresco, hace más que frío. Como la poza de un crío, es tío, es tío, es tío, más tío, el papá dos tíos. Pues que me llame inscrito, pero que como te explico, si yo conmigo. Tú eres un pecado en ese puto mismo de tus interciertos, sonrío, hijo de puta. Es vanidos, vanidos, respetidos, carlinos. ¿Por qué derecho hablan de Dios estos demoníos? También hay putas buenos, también hay seres humanos. Los han de boca, como acetas, en este planeta de vernos. Soy poeta y ya como as de tus astronautas. Soy poeta y yo como as de tus cautas. Cuántas noches me pasen yo, me canten del papel, diseñando llaves para tus autos. El café fue la sola ausencia de dolor. Y si el dolor se borrará como las manchas, y el atinche es para el corazón, no habría nada. Opa, que rimará hasta las tantas. Me duele, me duele, me duele, me duele también. Me duele, me duele, me duele, me duele también Gracias por ver el video